Muy buenas a todos, aquí David Petit y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO. Hoy os traigo un vídeo que he esperado bastante para hacer, más de lo normal, pero es que hemos tenido muchos eventos y no tenía mucho sentido traer este vídeo, no tenía mucho sentido buscar lo que vamos a buscar en el día de hoy. Y es que ahora que tenemos unos días sin eventos, pues es el momento perfecto para buscar las investigaciones de campo de este mes y hay un Pokémon en particular, ya lo vais a ver, que a mí me flipa, es de mis Pokémon favoritos de la región de Galar y mola muchísimo que lo hayan puesto en investigación de campo. Pero bueno, vamos a ir repasándolos por orden y vamos a ir haciendo un poquito de teoría y práctica como siempre. Lo primero es ver los Pokémon de modo captura. Tenemos capturar un dragón que nos puede dar tanto Beigon como Dratini, capturar 5 Pokémon que nos dan un par de Fantasmitas, Duskull y Misdrabus, capturar 5 especies diferentes, Execute, que bueno, ha tenido evento hace poco. Después tenemos usar 5 Vallas que nos da Spinarak, Lidibao, Yanmasta, está bastante chula si te faltan los Shinies y además algunos bichos interesantes como Spinarak, Área 2 en Liga Super o Yanmega como atacante de bicho. 5 Pokémon con Climax, esta no cambia desde hace ya tiempo, Poliwag, Bullpix y Popotas, Snover, pero está interesante. Y capturar 7 Pokémon, un precioso Magikart. Y luego, en el lado de lanzamientos, tendríamos a la Norid Lilip Snubbull, que ahí está, la de 3 grandes lanzamientos seguidos Onix, la de un lanzamiento excelente Dratini, que esta está guay porque no dependes de que traiga un dragón como con la otra de conseguir a Dratini. Hacer 3 lanzamientos excelentes seguidos Gible, aunque sale bastante, bueno, sale de vez en cuando salvaje. Después tenemos 5 buenos lanzamientos Doorspace y por última la de siempre, la de Spinda, esta vez la forma 7, 5 buenos lanzamientos de vuela curva seguidos. Yo he cogido los que más me interesaban, vale, he cogido pues la de Execute, la de 5 Pokémon con Clima y luego hay una más que he cogido, que ni recuerdo cuál he cogido, creo que la de Magikarp. Ahora lo vamos a ver, a ver si sacamos algo bueno, pero lo más interesante todavía está por llegar. Pues venga, vamos a ver las 3 primeras investigaciones de este vídeo, como os digo, de las que hemos visto en la lista, pues son 3 de esa lista. La primera debería ser la de la zona de 5 Pokémon con Clima, nos ha salido Bulpix, que no va a ser Shiny, pero bueno, me va a servir para Caramelos XL, que es lo bueno de esa zona, Poliwag, Snover, la mayoría menos el Hipopotas sirven para XLs. Después, no recuerdo si esta es la primera, esta es la de Execute, no va a ser Shiny, la he cogido casi porque era de la zona, no me interesaba mucho y esta siempre interesa que es Magikarp, esta no tiene opción a fallar como la de Execute, molaría una carpa doradita, no va a ser el caso, y también lo vamos a guardar. Y ahora vamos con otra fase que también tiene cositas muy chulas, y poco a poco nos acercamos a la crem de la crem de lo que a mí me apetece conseguir en el día de hoy. Pues venga, ahora vamos con la zona de extras. En la zona de extras hay cositas chulas, tenemos evolucionado un Pokémon Eevee que no cambia desde hace tiempo, pero está bien, tomaron instantáneo un Pokémon salvaje, Murkrow, Hopi o Yanma, y la que más me apetece a mí, a veces saco el segundo Shiny, es tomar un instantáneo un Pokémon de agua salvaje, que en el evento de agua también te va a venir bien, y te da Remorite con opciones Shiny. Esta es la que voy a intentar buscar. Luego tenemos la de los iniciales, que también está desde hace mil años, dar más poder 3, Pokémon de Kanto, dar más poder 5, Pokémon de Johto, y dar Johto, estaba pensando en el legendario, y dar más poder 7 veces los Pokémon de Joven. Y luego extras 2, tendríamos eclosionar huevos, girar paradas, eclosionar un huevo, Klink o Maintain, está bien, eclosionar dos huevos Beldum, que sería el más interesante, lo que pasa que salen pocas misiones, y te obliga a eclosionar dos, ya con la infinita tienes que hacerlo dos veces, y ha dado un poquito más de rabia. Y la de girar paradas, que es muy fácil, y de momento no han cambiado, su The Widow y el Rals. Me gustaría hacer más de Rals, la verdad, para el tema de los XLs de mi 100% oscuro, y poderlo hacer algún día el level 50, por tener un 100% oscuro al level 50, porque tampoco lo voy a usar demasiado, pero me hace gracia. Así que nada, vamos a buscar de aquí lo que más me interesa, y más fácil de hacer, son Rals y el Remorite. A ver qué conseguimos. Vamos con esas tres investigaciones de esta zona, como os decía, las que más me interesaban y he podido encontrar, es la de Remorite, que no va a ser Shiny 373. Vamos a darle a la segunda investigación, a ver si aquí hay más suerte. Tampoco va a ser Shiny este Remorite 374, serían muy parecidos. Y vamos a darle a la última, que esta no es de Remorite, esta va a ser de Sudobudo, que tampoco va a ser Shiny, he buscado The Rals, no he encontrado, al menos he encontrado el Sudobudo, digo, bueno, me tendré que conformar con eso, ¿vale? Y ahora vamos a pasar ya a mi favorita, a la que voy a intentar conseguir sí o sí, por muy lejos que me tenga que ir, tres. Vamos a ver de qué Pokémon estoy hablando. Vamos a repasar ahora la parte de investigaciones de campo de combates, y aquí está mi favorita de todo este mes. Ganar una incursión, Zipzagoon de Galar, con opción a Shiny, un muy buen Pokémon en Liga Super, un muy, muy buen Pokémon, muy, muy bueno en Liga Ultra, incluso en Liga Master lo puedes usar, y un Shiny espectacular, un Pokémon precioso, ese Obstagoon, así que me apetece un montón intentar conseguir tres, escasea un poquito la misión, pero se pueden conseguir, ¿vale? Después tenemos, como siempre, estas no cambian, ganar una Raid de nivel 3 o superior, Omra y Tokabuto, esta sí que a veces cambia, combatir en la Liga nos da un Matip, que están muy bien, purificar un Pokémon, un Carbaña, bueno, ahí está, y ganar una Raid de 5, ganar 5 Raids, perdón, un Aerodactyl, que tampoco cambia desde hace, desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, ¿vale? Y ya que estamos, vamos a reemplazar la de compañero y amistad, que tenemos, consigue un caramelo con el compañero Lillipop, que no está mal, consigue dos caramelos con el compañero Bunelby, que está muy buen Pokémon Liga Super, la más interesante, consigue tres caramelos Stunfis, no solo porque el Stunfis esté bien, sino para XL es para el de Galar y la Liga Ultra, conseguir 5 corazones el Pikachu, me he saltado enviar tres regalos, y añadir una pegatina el Jigglypuff, y intercambiar un Pokémon Machop, que siempre está bien Machop, siempre es un buen atacante, pero ya os digo que yo voy a ir a saco, a por el Cifragón de Galar, ¿habrá suerte? Vamos allá. Aquí estoy, en el suelo, sentadito, al lado del lago, por cierto, cada vez me voy a por misiones, y vuelvo al lago a grabar, para que tengáis estas vistas bonitas de fondo, así que déjate un like, por las vistas del laguito, que me encantan, y ya tenemos, las tres investigaciones, no me ha costado tanto de encontrar, en el barrio habían tres, pensaba que tendría que irme, a Pineda, a Lowe, a la ciudad, a buscar misiones, pero no, no sé si es que he tenido suerte, si es que salen un poquito más, de lo que yo pensaba, generalmente estas misiones salen muy poco, pero la verdad es que la de Cidzagún, como mínimo en el barrio he conseguido tres, generalmente sale una o dos, de las misiones estas de Galar o una Raid, que no es la primera vez que tenemos esta Raid, la tenemos siempre, solo que va cambiando generalmente el Pokémon, tres opciones muy buenas, de 100% de Obstagón, que no lo tengo, bueno, Cidzagún de Galar, la idea es hacer la Obstagón, y o de Shiny, tres, dos, uno, primera investigación de campo, no va a ser Shiny en la primera, y tenemos 199, que yo recuerdo que tiene que subir de 200, así que lo vamos a guardar, segunda investigación, tres, dos, uno, segundo Cidzagún de Galar, tampoco va a ser Shiny, 200, mira, este, este lo voy a, lo voy a capturar, porque me apetece, y me apetece ponerlo con el lago por aquí, ahí está el Cidzagún, mirad qué bonito que es, qué bonito es este Pokémon estéticamente, cómo mejorar Cidzagún normal, de joven al de Galar, y el Shiny ya es de locos, y el Obstagón, que es lo que lo hace más interesante esa evolución, tengo muchas ganas de que lleguen los juegos nuevos, eh, púrpura, y no recuerdo cuál era el otro nombre, porque yo creo que ahí habrán muchos nuevos Pokémon, pero de evoluciones de Pokémon que ya tenemos, y los hacen mucho más interesantes, me apetece mucho, vale, es bastante malo el Cidzagún, pero bueno, último Cidzagún, tres, dos, uno, vamos, 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 no va a ser Shiny 205, no va a ser Shiny 205, lo voy a atrapar, pero no tiene pinta de 100, porque el que acabamos de pillar que era 200, era bastante malo, no creo que por 5 de poder de combate, haya cambiado demasiado, pero como os digo, podéis aprovechar cuando no hay evento, cuando hay evento también, pero habrán menos opciones de que hayan misiones, pero cuando no hay eventos, cuando salen más, como hoy, y os digo que en mi barrio he conseguido tres, intentar conseguir el Shiny de este Pokémon, si queréis saber cómo es, yo tengo uno, vale, no tengo más, ojalá tener otro, de Obstagón, y aquí lo tenéis, vale, un Pokémon que está guapísimo en Shiny, con el rojo, con ese azulito, está muy bonito, el Cidzagún también, y ya os digo que es un Pokémon que es muy útil, yo tengo uno en Liga Super y uno en Liga Ultra, y va de maravilla, vale, y eso que el de la Liga Ultra es malo, porque realmente es 96 IVs, pero no está preparado para la Ultra, lo uso en las dos ligas, y va muy muy bien, así que aprovechar, sobre todo si sois nuevos, y si sois veteranos, y os falta algún Shiny para completar la Family, o no tenéis el Shiny, pues también podéis aprovechar esas bonitas investigaciones de campo, me flipa este Pokémon, es precioso, y hay que aprovechar estos días de evento, para hacer este tipo de cositas, que son mejores, hacerlas cuando no hay evento, y en evento ya aprovechas las cosas propias del evento. Hasta aquí el vídeo, un pedazo de like si os ha gustado, si os ha ayudado, suscribiros, activar la campanita si aún no lo habéis hecho, y nos vemos en el próximo vídeo.